Música Tú eres mi mica, mica, mi micaela Tú representas todo lo que mi alma anhela Esas vicisitudes que se han ensañado por mi pasado Las resolveré si estás a mi lado Tú vas a ser mi mica, mi micaela Y esto lo arreglaremos con mucha cautela Sin que nadie se entere de que tú me quieres Vamos y nos casamos y así todo lo arreglamos Tienes que ser mi mica, mi micaela Verde como los pastos de las prateras Siempre hay que en esperanza la voz primera Que seas un día mi compañera En fin que seas mi micaela Y todos mis problemas irán al demonio Solo con que resuelvas lo del matrimonio Juntos no habrá ya nada que jamás nos duela Serás tan feliz que llegarás abuela Yo seré tu amor, tu mi micaela Yo voy a ser tu mica, tu mi caela Y eso lo arreglaremos con mucha cautela Sin que nadie se entere de que tú me quieres Vamos y nos casamos Y así todo lo arreglamos Y todos tus problemas irán al demonio Solo con resolverte lo del matrimonio Juntos no habrá ya nada que jamás nos duela Seré tan feliz que llegaré hasta abuela Tú serás mi amor y yo tu mi caela Mi mica, mi mica, mi micaela Y disfrutarte mi mi caela Mi mica, mi mica, mi mi caela Y andar a gusto con mi caela Mi mica, mi mica, mi mi caela Poder pasearme con mi mi caela Mi mica, mi caela Si, 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 si